Muy buenas a todos, Pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Pokémon SoulSilver Random Lock. Aquí sí seguimos dándole mucha caña justo por donde nos quedamos, Pistachos. Bueno, pues tengo que comentaros que he estado haciendo cositas fuera de cámara, ¿vale? He estado leveleando un pelín. Los termosatos al 9, tampoco me estoy extendiendo en el leveleo, ¿vale? Simplemente los estoy poniendo al día, ya está, al nivel de peluca. Bueno, hemos estado subiendo a Pistachos, un nivelillo nada más, porque él ya estaba al 8. Está guay, sigue teniendo la roca afilada y tal. Sigue sin aprender nada, eso me preocupa un poco. Pero bueno, hemos estado también leveleando un poquito a Zeta. Zeta está demostrando ser un bicho, la verdad, bastante top, bastante interesante, ¿vale? Tiene 20 de ataque ya. 21 de velocidad, ya sabéis que intimida. Sigue con el tema del destello para eliminar las cuevas. También baja la precisión, ¿vale? Destello. O sea, que puede ser una... Bueno, una selamanga interesante empezar a bajar la precisión del rival y a ver si de esa manera somos capaces de evitar que nos golpee, ¿no? Tiene la vendetta, que está bastante bien. Tiene electrocañón, que la prendió y además acaba de aprender martillazo, que es una hostia bastante fuerte de tipo agua. No tenía ninguna de tipo agua, así que está bastante bien. Y encima físico, que él realmente pega muy duro por la parte física. Así que está bien, encima suele ser crítico. Ojito con Zeta, que está aportando el equipo bastante más de lo que esperábamos, ¿vale? Fijaos que Zeta, por ejemplo, tiene el mismo ataque que Peluca. O sea, que no es mal bicho, realmente. Está bien, coño. O sea, intimida, pega bien y tiene buenos ataques, tiene buenos movimientos, ¿vale? O sea, que está bastante bien. A ver, me quedo con Ductrio, evidentemente. Me quedo con Peluca de momento, pero Zeta... Zeta no está mal, ¿vale? Zeta no está mal. Y luego tenemos a Goldack, que yo creo que ahora mismo es un poquito el mejor junto con Ductrio, ¿vale? Junto con Peluca. Chuches, ¿qué es lo que tiene? Pues Chuches tiene 22 de ataque, 24. O sea, tiene mejores estadísticas en todo. En general, tiene el cambio a color, que ya lo explicamos en el capítulo anterior, que es una habilidad muy buena para mitigar daño. Tiene patada asalto, que es muy bueno. Tiene corte furia, que bueno, no es la gran cosa, pero ahí está. Tiene energibola, que está muy bien con el incenso floral, pega bastante duro. Y tiene además el tajumbrio con alta probabilidad de crítico. O sea, que está muy bien realmente este Goldack, ¿vale? Pues nada, vamos a seguir dándole gañita. Vamos a ir básicamente con Zeta para empezar a intimidar y tal. Y vamos a seguir dándole gaña, ¿vale? Tampoco me quiero enrayar mucho. Venga, vamos allá. A este creo que ya le retamos, al de aquí abajo. De acuerdo, así que vamos a tirar para acá. Esto sigue siendo la misma ruta, o sea que no hay Pokémon de ruta y nada por el estilo. Y es que tampoco quiero levelear más de la cuenta. Un Golem, tío. Dios bendito, un Golem. Lo feliz que habría sido yo con un Golem, no lo sabéis. A ver, es bastante lento, no creo que me ponga problema. Vale. Un Golem, tío. Es verdad que Golem tiene muchas debilidades por 4, pero joder, tío. Un Golem. Un Golem. Es que un Golem es Dios. Un Golem es muy bueno. Venga, va. Nos libramos de esta gente. Tira para arriba. Este creo que no quiere pelear. No sé si me dará algo. Vale, bueno. Este nos dice que hay por aquí una cueva y tal y que ha encontrado un Pokémon. Como, bueno, gilipolleces. Algunos tíos de estos te dan cosas, ¿vale? Este en concreto no te dice nada. Vale, aquí está el ira. Pero hay un tío que más adelante te da una MT. Uno de estos, ¿eh? Por cierto, las MTs, esto también nos tiene que comentar. Hay dos cosas que no os he comentado todavía, ¿vale? Y es que si nos sale un Shiny, que no va a salir, ¿vale? Porque la probabilidad es de una entre varios miles. Pues, entonces, si se anulan todas las reglas de lo de solamente cazar el primero de ruta, ¿vale? Imaginaos que, yo que sé, mi octavo Pokémon de ruta sale Shiny. Vale, pues solamente por ser Shiny ya tengo derecho a cazarlo y a poder utilizarlo, ¿vale? Pero solamente se hace la excepción con los Shinies, ¿vale? En cualquier caso, si saliese un Shiny que fuese legendario, ese sí que no se puede utilizar. Lo puedo cazar, lo puedo tener en la caja para hacer bonito, ¿vale? Pero no lo puedo utilizar bajo ningún concepto. O sea, legendario no se puede usar nunca. Ni Shiny ni no Shiny, ¿vale? Y los normales sí se pueden utilizar si son Shinys, aunque no hayan sido en tu primer encontronazo con ellos, ¿vale? Porque se entiende que tiene una rareza tan, 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 tan extremadamente extraña, ¿vale? Y son tan difíciles de encontrar que si te sale uno, pues no te vas a quedar con las ganas de no cazarlo, ¿vale? Bien. La otra cosa que os tenía que comentar es que las MT también están random, ¿vale? O sea, que cuando nos den destello dentro de ahora muy poquito la Torre Bells, pero no va a ser destello. Puede ser, yo que sé, lanzallamas, por ejemplo, ¿vale? Ojalá. Sería la hostia. ¿Qué haces tú aquí, Ulzan? ¿Qué velocidad? ¿Cuándo me has adelantado? ¿Te mereces un buen regalo? Toma, ¿qué me das? La cámara lucha. Bueno, este objeto no está random. Te lo tienen que dar sí o sí, ¿vale? Lo que hay. La cámara lucha registra los combates Pokémon. Bla, 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 bla. La cámara lucha me importa un pito. Venga. Vale, vámonos. Vamos a poner... Acabo de encontrar el botón de ir rápido, ¿vale? Esto para adelantar los combates así que sean más palizas o lo que sea. Es bastante útil, ¿vale? Así no hay que editar tanto y es más sencillo para vosotros y para mí. Vamos a hablar un poco con todo el mundo, a ver si alguien da algo que me parece que nadie da una mierda. Este me parece que te cambia partes. Vallas por partes. Vale. Y cambia también partes por vallas. Bueno, si en algún momento tenemos una parte, podemos venir al tío este. No está mal. La torre de Vesperu da ahí fantasmas y que los movimientos de tipo normal le afectan a los fantasmas. Mentira, la torre de Vesperu va a ver random. Va a ser todo random. Así que ya está. Vale. Colecciono Pokémon. ¿Tienes un Shromish? ¿Querrías cambiarlo por mi Chimeco? No. Y si lo tuviera, tampoco te lo cambiaría porque Shromish es bueno y Chimeco es una mierda. Así que no. Salían Shromish en la ruta de atrás. O sea que me llama mucho la atención de que el randomizador este te pide intercambios posibles. Es decir, nunca te van a decir, ay, yo qué sé, cambiarías a mi Guiara 2 y que no te haya salido ningún Guiara 2, ¿vale? O sea, siempre que te pidan un Pokémon es porque posiblemente en las rutas de atrás te ha salido algún Pokémon de ese tipo o ha sido posible que lo puedas capturar, ¿vale? Lo cual hace que los intercambios estos sean más interesantes, ¿vale? O sea, en intercambios que dices tú, hostia, pues si tengo el bicho y lo cambio, lo mismo. Aparte que los que ellos te dan en trades, en intercambios, suelen traer objetos equipados y suelen ser buenos, ¿eh? Yo una vez me encontré la cinta elegida equipada a uno de ellos, el Bande, tío. O sea, es brutal, brutal. O sea, la cinta elegida, vamos, te lo pone muy de cara el bloque, pero muy de cara. Es uno de los mejores objetos que hay, que le puedes equipar a un bicho. Este tío es el pesado, es entrenador Pokémon, ¿has ganado el líder de gimnasio? No. Ah, ¿no? Pues eso habrá que estudiarlo. Sígueme. Ay, este tío era un coñazo. No te daba nada y creo que te daba la turra. Te daba la paliza, creo. Yo soy profesor, si quieres puedes estudiar aquí. Vamos a pasar porque no recuerdo si te daban algo, pero creo que no, ¿eh? Creo que no. Oye, tú sé que es un poco repentino, pero ¿te apetecería estar en otro grupo? Pues si formas un grupo puedes competir o colaborar. No, no quiero grupo. Venga, va para estar. Pokémon que he conseguido equipado lleva algo. He cambiado mis mejores Pokémon con mi compañero, ¿vale? Pokémon tiene una característica especial que se llama habilidad. Bla, 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 nada que no sepamos. Venga. Pokémon equipado con una valla puede usarla el mismo para recuperarse, pero no solo eso, hay muchos otros objetos que pueden usar. Es muy difícil apuntarlo todo, sin dejarse nada, ¿vale? A ver, ¿qué dice? Vale, nada que no nos sepamos ya. ¿Quieres que te cuente más? Venga, a ver si por escuchar todo el coñazo nos da algo. Vale, a ver. Qué pesado eres, tío. Eres muy pesado. Y encima no te da nada, ¿ves? Es que, o sea, es de coña. Ya te podría decir, ay, pues por haberme escuchado todo el rato y tal, pues te voy a dar un regalo. Aunque te sea que te dé una valla, ¿sabes? No te digo yo que te dé... Pero sí, es un coñazo ese tío. Te da nada. Vale, bueno. Aquí tenemos el gimnasio Pokémon, ¿vale? No podemos ir todavía. Tenemos que ir a la torre Bellsprout. Y allí podemos cazar un bicho, ¿vale? Un Pokémon. Y luego también hay otra ruta abajo en la que también podemos cazar. Entonces, lo más recomendable sería ir a cazar esos dos Pokémon de ruta, ¿vale? Por así decirlo. Uno en la torre y el otro en la ruta. Para tener seis y después enfrentarte al viejo en lo alto de la torre Bellsprout. Que además, ese viejo suele tener buenos bichos, ¿eh? O sea que hay que ir bien preparados. Ahí en esa torre Bellsprout es donde ya podemos empezar a perder vidas fácilmente, ¿vale? Voy a comprar Pokéballs, ya que estoy. Voy a comprar Pokéballs. Comprar. Vale, Pokéballs. Siempre de mínimo diez, ¿eh? De un tirón para que os regalen otra. Son dos mil. Tengo dos mil setecientos y pico. Comprar. Vale, me llevo diez, sí. Serían catorce. Mala que me regalan quince. Gracias. Vale. Honor Ball Extra. Ya está, quince. No, no, no compres pociones, cojones. No compres pociones. Si te llevas una, el total... Que no quiero llevarme pociones, coño. Vale. Es que se me va el ratón, cojones. Vale. No he comprado, ¿no? Tenía cuatro, ¿eh? Tenía cuatro. Cinco que me dieron, una que gaste cuatro. Vale. Ah, y el revivir lo puedo vender. A ver, vamos a hablar con este. Vamos a vender. El revivir. Fuera. Mira, setecientos cincuenta. Pues mira. Estupendamente. Setecientos cincuenta, estupendamente. La garra rápida no la quiero vender. Las pociones tampoco. Esto tampoco. La he metido nada. La valla perasi, que es la de congelación. Bueno, la carta de flores. Esto es una mierda. Me da muy poco dinero, pero bueno. Veinticinco. Me molesta verla ahí. De la defensa X me la quedo y esto no se puede vender. Vale. Estamos bien. Nada más. Vale. Estos me dan algo. Una poción o algo. Sí. Me van a dar estos una poción. Un acronillo. Bla, 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 bla. Nadie de nada. Venga. Vámonos. Vamos a cazar bichos, va. Vamos a empezar cazando por aquí abajo. Vale. Vamos a coger el bonguri este. Vamos a empezar cazando por aquí abajo. No sé si estoy curado, eh. Tengo que mirarlo. No. Vale. Vamos a ir a curar en un momento, ¿vale? Pongo el turbo y nos vamos rápido. Rapidito. Vale. Ya estamos. Ruta. ¿Ruta qué? Ciudad Malva. Ruta 32, ¿vale? Venga. Vamos a cazar por aquí. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? A ver si tenemos suerte. Por favor, necesito un Pokémon bueno. A ver, Golda que está bien, ¿vale? Pero, a ver, Golda que pelucas son muy buenos, ¿vale? Chuches y pelucas son muy buenos. Pistachos no lo es tanto. Además, me mosquea mucho que no aprenda nada, ¿vale? Ya nivel 9 que no aprenda ningún otro movimiento, me mosquea. Y Z está siendo muy táctico, muy bueno también, ¿vale? Pero bueno, necesito algo. A ver si nos sale algo que digas, hostia, esto es un pepino, ¿vale? Bueno, un Bailplum. Joder, está bien, ¿eh? Bailplum es bueno. Bailplum está muy guapo. Está muy guapo, la verdad. Le intimidamos. Si tiene buenos movimientos puede ser un Pokémon muy guapo, muy decente, ¿eh? Está bien. Sigue sin ser un Milotic, un Garchomp, un Electivire, ¿vale? Sigue sin ser una bestia parda, pero no te comas tú de ojo al Bailplum, ¿eh? Porque el Bailplum es tochete. No sé. Voy a tantearle con... ¿Será más rápido que yo? Yo creo que no, se lo he hecho más rápido en todo caso. Le meto un Electrocañón. Será poco eficaz, pero lo puedo paralizar. Es buena opción. Mira, le acierto. Cojo nudo. Vale. Es poco eficaz, pero le dejo paralizado. Que para atrapar viene... Brutal. Chispazo, cuidado, ¿eh? Soy bicho volador. Ah, no, no, no. Soy bicho. No me ha hecho súper eficaz. Voy a tantearle con un Vendetta. Le quita poquito... Bueno, relativamente. Chispazo. Vale, yo creo que el siguiente Vendetta le va a dejar a buen rango. No le hagas crítico, por favor, te lo pido. Vale. No seas cabrón. Vale. No voy a arriesgar más, ¿eh? Megacuerno, cuidado. Está intimidado, ¿eh? Pero aún así quita. Ya veis que el Bright Plum mete. Mete lo suyo. Vale, ¿qué me ha hecho? Me ha estado haciendo chispazo. Y me ha estado haciendo megacuerno. O yo puedo sacar a pistachos. ¿Vale? Porque aunque me haga chispazo como tengo para rayos, pues me da igual. Y si me hace megacuerno, como soy bicho, me la pela también. Así que venga. Y además está intimidado. Es buena opción. Muy buena. Daño secreto. Eso era brazo pincho. Es poco eficaz también, creo. Bueno, daño secreto. Es que no sé ahora mismo daño secreto que hace. No me ha quitado mucho. Le metemos la honor. Venga, la honor. Va. Le metemos la honor. Venga, entra, porfa. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Ojo nudo. Bien hecho. Pues oye, te digo una cosa. Un Bailplum con megacuerno y con chispazo y con... Joder, está bien, ¿eh? O sea, Bailplum es muy buen bicho, tío. Muy buena captura. Está bien. Planta veneno. Un capullo florece de golpe. El capullo florece de golpe. Entonces se empieza a soltar polen alérgico y venenoso. Vale, venga. Vamos a poner un bote. Este se va a llamar Sombra, ¿vale? Es el nombre de otro pistacho que se puso a comentar por aquí por el primer capítulo y tal. Entre el primer y segundo capítulo, así que le vamos a llamar Sombra. Vamos allá. Sombra. Mola el nombre, tío. Sombra. Vale. Muy chulo, tío. Vamos a ver qué tal es. No tiene objeto. Bueno. No todos los días van a ser fiesta. Tiene gula. Fomenta el uso rápido de la valla que porta. Está bien la habilidad, ¿eh? Es buena. Y es bueno en ataque especial. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostia! Tiene derribo, ¿eh? Derribo, megacuerno. Daño secreto. Los efectos varían según la zona. Esto hay que mirarlo. Daño secreto cómo funciona. No sé ahora mismo cómo va, ¿eh? Lo miraré. Lo miraré. Chispazo. Chispazo va a pegar muy fuerte. 18. Ante ataque especial. 18 a nivel 6, ¿eh? Es que está muy bien. Y encima puede paralizar. Y luego, si no, por la parte física, que bueno, no es tan fuerte, pero tampoco va mal, ¿vale? Pues megacuerno, megacuerno. No es un ostión. Y derribo. Y daño secreto. Oye, está muy bien, ¿eh? El Byplum. Joder, estoy contento. Byplum es muy buen bicho. Muy buena captura, tío. Muy buena, muy buena. Muy contento. Muy contento. Vamos a curar. Permitidme que cuando vaya a curar ponga un poco el turbo, ¿vale? Aunque os volváis un poco locos. De esa manera ahorramos un poco tiempo y vamos un pli más rápido. Que el último vídeo se me quedó muy largo por culpa de no hacer el turbo. Vale. Torre de Bells, pero te es lo siguiente, ¿vale? Tenemos que meternos aquí. Vamos a hablar con este señor. Bla, bla, bla. Las marcas del Pokegear. No me dicen nada. Vale. Vamos a ir poniendo a... Vamos a poner a sombra primero. Vamos a ver si le podemos levelear, ¿vale? Vamos allá. Aquí sale también Pokémon de ruta, ¿vale? Sale también Pokémon de ruta, pero también hay entrenadores. Hay que andarse con ojo. 30 metros de altura, bla, bla. Vale. Byplum es muy buen bicho, tío. Estoy contento. Seguramente de los tres que tengo, de entreductrio. Obviando las habilidades y los movimientos, ¿vale? Solamente por estadísticas seguramente sea el mejor. Mejor que Goldak, seguramente. Y mejor que Ductrio, seguramente. Lo que pasa es que, bueno, en cuanto a combinación de habilidades y movimientos y tal, el mejor sigue siendo Peluca. Peluca es Dios, tío. Peluca ahora mismo está muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Está muy, muy fuerte. Muy fuertote. Vale, este es un entrenador. Vamos a retarle ya. Tengo la duda. Aquí, Peluca en este tipo de suelo. ¿Qué hará? Hará triataque, porque esto es un edificio. O terremoto. No lo sé. Bueno, vamos a pelear con él y ya está. Vamos a pelear con él y ya está. Un Duskull. Un Duskull. Tipo fantasma. Es nivel 3. Yo creo que le podría intentar reventar. Fantasma o siniestro. Es fantasma, yo creo, ¿no? Vamos a meter un chipazo. Saco el doble de nivel. Soy bueno en ataque especial. Le tengo que dejar medio muerto. Bucla arena. Vale. Bueno, eso me da igual. Me atrapa. Es un coñazo. Me va a atrapar. Me va a ir quitando vida. Pero está... Está muerto ya el tío. Daño secreto y por tu casa. Ah, no. Coño. Daño secreto no. Oh, Dios mío. Que es fantasma, joder. Sí, sí, sí. Perdón. Perdón, perdón. Se me va la olla. Se me va la olla muchísimo. Venga, va. Que me lo van a debilitar más. Chipazo. Vale. Venga, cárgate por lo menos a 1. Coge nivel 61. Me sirve. Me sirve. Nivel 7. Buena. Sube rápido. Este va el plume. 4 de ataque especial. Es que fijaos, es la puta hostia. Yo tengo la teoría de que este bicho tiene muy buenos ships en ataque especial. Y encima la naturaleza es favorable. Porque más 4, un Bile Plume en ataque especial. Me parece un poquito salvaje, ¿eh? 22. Es que fíjate cómo se pone ya. Va a ser la polla. Un Mook. Mook es veneno. Buah, pues tengo una buena para ti. Mira, te lo va a explicar Peluca. Peluca te va a explicar. Mook, cómo son las cosas. Podríamos comprobar la adaptación si aquí es terremoto. Pero no me quiero arriesgar porque es un Mook, ¿vale? A ver si por hacer el tonto la vamos a liar. A ver si me de terremoto le va a hacer triataque. Y luego el Mook nos va a hacer algo feo y no mola. Es nivel 3, ¿vale? Pero... Vale. Pues Peluca ya se lo ha explicado. Vale. Y ahora un Fibas. Cambiamos. Bile Plume. Sombra, que diga. Chispazo y ya está. Buen comienzo, ¿no? Yo creo que bien. Chispazo y para tu casa. Ya está. Estamos muy bien, ¿eh? En lo que ahora mismo estamos... Estamos bien. No tengo ningún Pokémon de estos que digas Madre mía, es que este es Jesucristo. Pero... Pero tengo bichos buenos, ¿eh? Ya empiezo... O sea... Peluca es muy bueno. Chuches es muy bueno. Sombra es muy bueno. Está bien, está bien. Son ya bichos interesantes. ¿Qué hay objeto? Ciniza Sagrada. ¿Eso es para resucitar? Si es para resucitar no me vale. ¿Qué hace esto? Reanima completamente a los Pokémon debilitados y restaura todos sus PS. Pues muchas gracias, la verdad. O sea, eso es para vender porque no puedo resucitar a los Pokémon porque cuando mueren, mueran. O sea, cuando mueren, mueren. Y ya está, y punto. Vale, otro combate. Sube muy rápido va el plume. Me gusta. Sube rapidísimo, tío. Hostia, un Meganium. Bueno, tengo un Megacorno. No me preocupa. Soy más rápido, creo. Sí. Tiene que morir, pero vamos, seguro. Ahí está. Muy buena Sombra. Joder, qué estreno está teniendo este bicho. Sube de nivel, seguro. Al 8. El Backlorm está roto, eh. El Sombra. Dos niveles. Ustia, casi. Natu. Natu. Natu es volador. Me quedo, tengo chispazo. Sube a ser más rápido que él, seguro. Está muerto. Está muerto, vamos. Sube al 9. Fíjate que rápido le hemos leveleado, tío. Es muy buena esta Sombra, eh. Es muy bueno, tío. Lo estoy viendo muy roto, eh. Muy broken. Está bien. Fijaos ya. 20, 26. Está muy roto, tío. Vale, un Persian. Persian vamos a cambiar a chuches. Además, Persian... Persian es el típico bicho que toca más los huevos de lo que parece, eh. Hay que tener cuidado con él. Está el 3. Está el 3, no hay problema, ¿vale? Patada de salto para su casa. Hay que tener cuidado con la patada de salto de chuches. Porque se puede caer y se puede partir una pierna y se puede hacer daño, ¿vale? Que fue lo que le pasó al Mug. O sea, que cuidado. 94 para chuches. Fijaos la diferencia. ¿Cómo sube? ¿Cómo sube este? Este se ha llevado 100 puntos. Casi. El otro se ha llevado 130 y pico. Casi ha subido dos niveles. Y sin embargo, este ha subido cuarto de nivel. O sea, el Valplune sube... Pero a toda hostia. Es espectacular cómo sube ese bicho, eh. Da rápido la experiencia. Hay que tener mucho cuidado que no se nos vaya al 13. Vamos a ir un poco con Zeta. A ver qué pasa. Todavía no ha habido bicho de ruta, ¿no? Ya saldrá. Por aquí puede salir perfectamente. Vale, nos ve el de allí. Nos ve el de allí. Va bien, ¿eh? Va muy bien. Va estupendamente bien. Un Primip. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que Primip... Primip es tocho. A ver, le intimidamos. Eso es muy bueno. Le intentamos hacer frente. Venga, martillazo. Zeta pega fuerte, eh. Parece que no, pero pega bien. Ya os digo. Es que Zeta pega muy fuerte, tío. Crítico. Yo tengo la teoría de que Zeta también tiene muy buenos ships en ataque. Con Busquen. Martillazo. Me quedo. No he le intimidado, pero bueno, es nivel 3. No creo que me ponga problemas. Nada, estás fuera. Estás fuerísima. Ya está. 90. Vale, Alakazam. Cuidado. Cuidado aquí. Alakazam pasa más rápido que todo el mundo, salvo quizá Peluca y tampoco lo tengo seguro, ¿vale? Alakazam lo podría hacer Zeta. Con Vendetta. De hecho, es muy buena opción. Porque va a atacar el primero y entonces luego la Vendetta que se va a comer se va a cagar vivo, ¿vale? Pero tengo un poco de miedo a ver lo que me haga. Vamos a ver los datos un momento de este. ¿Qué defensa especial tienes? ¿19? Este también tiene 19. Defensa especial. Este tiene 18, Peluca. Vale, Chuches es otra muy buena opción porque Chuches tiene 22, tiene más defensa especial y tiene Tajumbrío, ¿vale? A la vuelta le va a meter una hostia que se lo va a explicar. Y Sombra tiene Megacuerno. Sombra tiene Megacuerno, pero Sombra es Veneno. Si me hace algo de tipo Psíquico con Stab, me lo va a reventar de un golpe. Yo creo que, fíjate, lo mejor es Chuches, ¿eh? Yo creo que sí. Es el que más confianza me da. No, no, no. A ver. Cambio a Chuches. Cambio a Chuches. Cambio a Chuches. Recibimos un golpe. Recemos porque no me mate. Y luego el Tajumbrío, pues, a la vuelta le va a gustar. Es nivel 3, no creo que haya problema. Ya, somos más rápidos. Es que a la caza me es muy peligroso, ¿eh? Hay que tener cuidado. Lo hemos hecho guay. 118. Así le vamos leveleando un poco a Chuches, que le cuesta subir, ¿eh? Le pesa el culo a Chuches un poco. Eso significa que podemos abusar de él, sin tanto problema, ¿vale? Como le cuesta subir, podemos usarlo en muchos más combates y no nos acercamos tanto al nivel 13, ¿vale? Tan peligrosamente. Pero... ¡Eh! Pokémon de ruta. Un Octillery. Hostia, tío. Octillery. Este, a ver. Os cuento mi historia con el Octillery. Era un Random Lock, que precisamente nos echamos hace no demasiado tiempo. Peluca, que es mi colega y yo, nos tocó un Octillery. Y era uno de los mejores bichos que teníamos, ¿vale? Era un bicho súper versátil, que aprendía de todo. Aprendía. Tenía un abanico de movimientos brutal. Y creo que no tenía mala habilidad tampoco. O sea, que estaba bastante bien. Y le cogimos bastante cariño. Así que, permitidme que este, si le cazo, no le ponga mote de suscriptor y le llamemos como le llamábamos en aquella partida. Que le llamábamos Oto. Oto, tío. Es Oto. Y además le pillamos, creo, no sé si fue aquí también. En la Torre Bells, pero creo que pillamos a Oto. Creo que sí. No sé. Qué chulo, tío. Oto en el equipo. Sí, sí, pues me mola, ¿eh? Me mola tener a Oto de vuelta, tío. ¿Qué hago? ¿Le meto una vendetta? Tiene muy poco nivel. Cuidado, ¿eh? No lo quiero matar. Si le pego un martillazo es poco eficaz. No debería morir. Ya te voy a meter un martillazo. A ver qué dice. Cuidado. Hostia. Hueso Merang. Cuidado, ¿eh? Bueno, me quita poco. Pega dos. Le voy a intentar cazar ya, sí, tío. Porque no estoy viendo ningún movimiento que me convenza. No sé. Sombra que tiene de movimientos. No, sombra se lo puede cargar, ¿eh? Y Peluca... Peluca tenía también cosas tochas, tío. Rayo Aurora, a lo mejor. El Rayo Aurora a lo mejor no lo mata. Pero claro, puede que sí. ¿Datos? 15 ataque especial, hombre. Vamos a sacar a Peluca. Le voy a meter una bola. A ver si protesta mucho. Y si se pone muy pesado... Menos mal que he cambiado, ¿eh? Porque esta chara era volador. Vale, le voy a meter una bola. Si veo que da mucha lata, pues le pego un Rayo Aurora. Y a ver qué pasa. Bueno, otro está bien, tío. Nah, se está poniendo pesado, ¿eh? Se está poniendo pesado. Le voy a meter un Rayo Aurora. No creo que lo mate, ¿eh? Si lo mato, pues bueno, a ver. Tampoco es un Othillery, ¿vale? Tampoco. No le mates. Lo mato. Lo mato. Cagada. Ay, lo mato, tío. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues a tomar por culo otro. No sé. A lo mejor me hubiera ido muy arriba. Es que le sacaba nueve niveles. O sea, le sacaba seis niveles, tío. Pero yo qué sé. Yo en mi mente... 15 ataque especial. Eso sí es una cagada, ¿eh? 15 ataque especial Rayo Aurora. Que es poco eficaz. Pues lo suyo es que no lo hubiera matado, pero... Pero lo ha matado. Si le ha matado es por muy poquito, ¿eh? Ya os digo. Si le ha matado es por muy, muy poco. O sea... Por muy poco. Pero bueno, no se han fallado los cálculos. A ver, no me preocupa porque es un Othillery, ¿vale? Tampoco... Vamos a pillar este objeto, ¿vale? A ver qué es. ¡Hostias! Restaura todo. Qué bueno, tío. Pues ese restaura todo nos va a venir increíble para el futuro, ¿eh? Qué lástima lo de Otho, ¿no? Qué lástima. Pero bueno, tampoco me... Es lo que os digo, ¿vale? Tampoco me supone una superpérdida enorme. Porque además los ataques que tenía Hueso Meran, tal... Chachara, tampoco irá, ¿vale? Pero bueno. Deberíamos haberlo cazado. Deberíamos haberlo cazado. Pero como se está poniendo un poco pesado y no ha entrado la primera. ¿Qué tal? Pues me ha rejado y la ha cagado. Bueno. Lo que pasa... A veces la lías. A veces la lías y cometes errores. Mis Drabus. Vale. Le intimido y ahora le voy a meter un Vendetta. Siempre hay que intentar cazar, ¿vale? Aunque el bicho sea una mierda. Porque puede llevar algo equipado muy bueno. Puede tener una habilidad muy buena, ¿vale? Puede tener movimientos muy buenos. Siempre. ¡Hostia! Puño fuego. Cuidado, ¿eh? Uy, Zeta. Venga, mátalo ya. Mátalo ya. Me ha aguantado bien el puño fuego, ¿eh? Está mal. Me ha quitado muy poco. Venga, Zeta sube. Buena. Vale. Vale. Qué lástima, tío. Joder, me ha dado... Me ha dado rabia, tío. Vamos a poner a... A Chuches el primero. A ver si lo leveleamos un poco. Quiero más o menos llegar en torno al nivel 11, 12, ¿vale? Más o menos al gimnasio. No sé si lo voy a conseguir. Con todos los bichos no lo voy a conseguir. Pero bueno, más o menos estamos balanceados, ¿vale? Regeais. Legendario. Cago en su puta madre. Y llueve. Llueve. Claro. Pero llueve... Él es hielo, tío. Aunque llueva, le voy a hacer poco. Con el martillazo. Bueno, patada de asalto tengo, ¿eh? Tengo patada de asalto. No lo falles. ¡Hostia! Casi lo ventila de un golpe, ¿eh? Agarra a dragón. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Crítico. Hostia, pues para haberme hecho crítico... Joder, agarra a dragón de un Regeais crítico. Y me ha quitado muy poco, ¿eh? Y ahora soy dragón, yo. No me lo voy a jugar. Le voy a pegar un golpe normal, un tajumbrío y... Y andando. Porque la patada de asalto puede fallar. Y como falle... Estoy jodido. Joder, pues un Regeais, tío. No sé. Me noto fuerte, ¿eh? Porque contra un Regeais y reventarlo como lo hemos reventado... Me noto fuertecito. Está bien. Chuches está roto, ¿eh? A este punto del juego. Está muy fuerte. Está realmente fuerte, Chuches, tío. Está... Está fuerte, fuerte, fuerte. Vale. Vamos con... Vamos con... Vamos con peluca, un poquito. Vamos con peluca. Y lo que hacemos es que volvemos y nos curamos. Porque el viejo ese... El viejo ese no es como los calvitos estos, ¿eh? El viejo ese mete. Entonces hay que tener cuidado. Estos, de hecho, ya son más fuertes. Pero es que el viejo... Hay que tener cuidado, ¿eh? Manectric. Mira, perfecto. Empezamos con peluca. Somos más rápidos, seguro. 100%. ¿Vale? Manectric es rápido, pero peluca lo es mucho más. Terremoto. Ya está. A pastar. Hasta luego. Peluca está roto, tío. Es que... Aquí hay... Aquí ahora mismo hay tres... Tres... Pokémon que parten el bacalao. Y ya está. Son Chuches, Peluca y... Y... Y Sombra. Y ya está. Y Z también lo está haciendo muy bien. Pistachos es el que no está aportando demasiado. La roca afilada cuando toca. Pero ya está. Punto. Nada más. Que está bien, ¿vale? Porque a estos comienzos del juego está bien, pero... Zindaquil. Podríamos seguir perfectamente. O sacar a Pistachos y levelearlo un poco. Que le meta una roca afilada. Pistachos hay que aprovechar. Y cuando vengan estos Pokémon de tipo fuego, de tipo volador, sacarle. Porque como él solamente tiene un movimiento, pues ir... Dejar... Por así decirlo, dejarle esas kills fáciles, ¿vale? Para ir leveleándole. Lo esquiva con la veneno. Bueno. Con la veneno me da igual. Si es crítico no me da igual, pero bueno. Ahí está. Vaya consiguiendo puntitos. 97. No sube demasiado rápido este Pistachos, ¿eh? El que más rápido sube es Sombra, tío. Sombra sube flechado. Es increíble. Hay que tener mucho cuidado con él. De no sobrelevelearlo. Pero bueno. Ahí había objeto, no lo he visto. Sube, 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 sube. Que sea bueno, ¿eh? Parte roja. Bueno, tenemos ahí un tío que nos lo cambia por una valla. Vale. En la ciudad. ¿Qué me podía haber salido? Joder, hombre. Un Kangaskhan era mucho mejor que los Tilleri, tío. Joder, un Kangaskhan era un bicho muy... Muy tocho, tío. Era un bicho muy... Kangaskhan es el típico bicho que... Te toca al principio y dices... ¡Wow! ¡Qué bicharraco! Y para hacia la parte final del juego... A ver, en un random lock puede pasar lo que sea. Puede haber un Kangaskhan que sea la hostia por habilidades y por movimientos. Pero Kangaskhan es un bicho que... Para pasarte a la historia normal, para el principio es la hostia. Y luego según va avanzando vas viendo como muy poco a poco se va quedando un poco pequeño, ¿sabes? Se va quedando un poquito pequeño porque hay bichos... Pese a que es fuerte, hay bichos que son más fuertes. Pese a que no tiene una velocidad penosa, hay bichos que tienen mucho mejor velocidad. Entonces al final es un bicho como muy intermedio en todo, ¿vale? Y esos bichos al final de la aventura dejan de brillar. Porque lo hacen todo guay, pero no hay nada que hagan súper bien, ¿sabes? Como por ejemplo Peluca, que Peluca corre muchísimo, ¿vale? Al final de las aventuras de Pokémon de cara a la liga o lo que sea, lo que quieres es eso. Quieres un tío que aguante un huevo, otro que corra un montón, otro que pegue súper fuerte, ¿sabéis? Para tener más o menos un equilibrio. Pero bueno, en un lo que juegas con lo que te toca. No puedes decir con qué juegas. Kangaskhan hubiera sido una muy buena captura, ¿eh? En un random lock, con una habilidad aleatoria y con movimientos aleatorios, un Kangaskhan podría haber sido una bestia. Una bestia. Vale, llevamos a Peluca, por aquello de si salen Pokémon salvajes y tal, con la velocidad que tiene escapar fácil. Y si se ponen tontos, pues terremoto y ya está. Venga, vamos a desafiar al viejo. El viejo nos va a dar un MT, ¿vale? Que en teoría en el juego original es Destello. Un Empoleon. Joder, chaval. Madre mía, me sale un Empoleon. Me sale un Empoleon y aplaudo con la cara. Con la cara contra la mesa, o sea... Un Empoleon es buenísimo, tío. Además, de cara a un loque... Joder, un Empoleon es muy bueno de cara a un loque, ¿eh? Vamos a empezar... No, vamos a empezar con Z. No, he dicho con Z. Con este. Para intimidarios. Vale, mucho cuidado, ¿eh? Vamos por adelante. Y ahí arriba hay otro objeto. No sé si lo veis, ¿vale? Hay que pillarlo. Eres muy hábil entrenando Pokémon. Como te prometí, aquí tienes tu MT, pero déjame que te diga que deberías tratar mejor a tus Pokémon. Luchas de forma muy violenta. Los Pokémon no son armas de guerra. ¡Bah! Afirma ser el anciano, pero es muy débil. Es evidente que jamás perdería contra quienes dicen que hay que ser bueno con los Pokémon. Solo me interesan los Pokémon ganadores. Paso de los Pokémon débiles. Imbécil usó cuerda huida. ¡Hala! ¡Hasta luego! Vale. Pasamos de este. Un Sheldon. Bueno. Bueno, no está mal. A ver, Sheldon lo malo es que tarda un huevo en evolucionar. Y hasta que evoluciona, pues es un poquito... ¡Meh! Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay mucha gente que se alegra... Cuidado. Hay mucha gente que se alegra de, a lo mejor, de que le salga un Dratini. ¡Oh, Dratini! Voy a tener un Dragonite. Sí, vas a tener un Dragonite. Alegría 55. Majo. A mí que me salga un Dratini, por ejemplo, no es motivo de alegría. Por ejemplo, ¿eh? O sea, no... Yo los bichos que te salen en su primera forma evolutiva y que evolucionan a niveles astronómicamente altos, yo los considero malos para un bloque. ¿Sabes? A lo mejor Vagon particularmente sí porque tiene muy buen ataque, no lo sé, ¿vale? Pero, no sé, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. No es tanto el en qué se va a convertir como qué te va a dar a corto plazo, ¿vale? Es que en los loques cambia mucho la vaina, tío. Es que hay que estar muy pendiente de muchas cosas. Vale, ya, tío. De Pokémon salvajes. Joder. Venga, ya está bien. Vamos. Si no, lo paso rápido, ¿eh? Vale, ya está. Encantado de verte por aquí. Torre Bells, pero te es un lugar de entrenamiento para que personas y Pokémon puedan construir juntos un futuro mejor. Yo soy la puerta final. Déjame evaluar tus lazos con los Pokémon. Venga, vamos allá. Vamos allá. Me interesa sobre todo la meta que nos pueda dar cuando le derrotemos, ¿vale? Tres bichos. Pichu. Hemos tenido suerte. Pichu es una mierda de bicho. No sé si Zeta es bicho volador o es solo bicho. Creo que es solo bicho, me parece. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Datos? Solo bicho. Vale. Entonces, no hay mucho problema. Le voy a tirar un martillazo. A ver qué dice. Pues se muere. Pues ya está. Fuera. Metapod. Joder, qué suerte estamos teniendo, ¿no? Cambiar. Metapod. Metapod. No tenemos nada. Fuego. Volador tampoco. Pero bicho sí. Bueno, él es bicho. Calla. Pistachos. Roca afilada es lo mejor. Le dejamos el metapod a Pistachos. Y a ver el último, ¿eh? Cuidado. Hemos tenido mucha suerte con los dos primeros. Ahí está. Se muere casi seguro, vamos. No. Tiene mucha defensa. Al ataque. No me debería hacer mucho. Pega con Stab, ¿eh? Eso es cierto. Pero soy bicho volador. Aquí tampoco. Este bicho no es malo, tío. Con el... Con la movida esta. ¿Cómo se llama? Con el pararrayos. Lo que tiene que hacer es aprender algún movimiento más. ¿Subes? Sube. Sube al 10. Aprende algo, por favor. Por favor, te lo pido, ¿eh? Vale. Colmillo ignio. Bien. Algo de fuego, además. Mira, Illumis. Pues te vas a quedar. Vale. Colmillo ignio está guay, ¿eh? Está muy bien. Dale con la roca afilada. Falla. Vendeta. Cuidado. Vale. Roca afilada. Ya está. Ya lo tiene. Buena pistachos. Bien. Pistachos aportando, ¿eh? Al final. Bien. Bien, bien, bien. 1.200. Que nos viene muy bien. Vaya, tu estilo de lucha no está nada mal. Podrías estar a la altura de Pegaso. Tampoco deberías tener problemas con este movimiento. Toma. Es destello. No, no es destello, ¿vale? Vamos a ver ahora qué es. Mete 70. Destello iluminará hasta el lugar más oscuro, bla, bla, bla. Me da igual porque destello ya lo tenemos con Z además, ¿vale? O sea que... Nos viene bien que no sea destello porque destello ya lo tengo de por sí. Esto hay que venderlo. Onda vacío. Hostias. Gira los puños y libera una onda de vacío contra el rival. Este movimiento siempre va primero. Es un ataque de prioridad. Hostia, qué bueno. Es de tipo lucha y es un ataque de prioridad. Y va por la parte especial. Interesantísimo. Muy interesante, tío. ¿Quién podría prenderla? No se lo voy a enseñar a nadie todavía, ¿vale? Pero es por saber. Mira, la puede aprender Chuche y la puede aprender un montón de gente. Sombra, que tiene muy buen ataque especial. Tendría un ataque de prioridad. Con lo lento que es, le vendría muy bien. Y sería de tipo lucha. De tipo lucha le cubre, bueno, el siniestro, el hielo. El hielo le puede proteger muy bien contra el que es planta. Eso puede ser guay. Bueno, ya veremos. Pero lo que pasa es que sí, es que es especial. Le va bien, ¿eh? Pistachos también es apto. Estaría guay. Y Chuches también es apto. Y también estaría guay. Lo que pasa es que Chuches ya tiene otro movimiento de lucha, que es patadas alto. Bueno, está bien. Está bien. No está mal, ¿eh? La MT está guay, ¿eh? Está guay. No es lanzallamas, ni mucho menos, pero está guay. Me ha gustado la MT. Es útil. Tener un movimiento de prioridad es muy clave, ¿eh? Está muy bien. Buena MT. Muchas veces este tío te cogía y te daba MT de mierda. Ni siquiera golpeaban, ¿sabes? Esas MT. Esta vez ha lucido. Esta vez ha dado una MT guay. Interesante. Está chula. Vale. Pues vamos a vender las cosas que tenemos para vender. Vamos a curar. Y vamos a tantear un poquito el gimnasio, ¿vale? No nos vamos a enfrentar seguramente hoy contra el líder, porque ya llevamos 44 minutos. Pero lo que sí que vamos a hacer es tantear a lo mejor a los esbirros, ¿vale? Antes de enfrentarnos al líder, él tiene dos esbirros, ¿vale? Dos entrenadores que hay por allí con él. Entonces, a ver si los matamos, conseguimos un poco de experiencia. Y nos podemos quedar a un nivel cercano al 13, ¿vale? Nos podemos quedar cerca del nivel 13. Sería lo suyo. Tampoco quiero llegar exactamente al nivel 13, ¿vale? Pero sí intentar acercarme un poco. Vamos a intentar acercarnos un pelín. Vale, vamos a ir a la tienda. A toda velocidad. No. Esto es el gimnasio, calla. La tienda. Vale, vamos a hablar con este. Poblar. No, comprar no. Comprar no, comprar no. Vender. Vender. Rocío bondad. ¿Y esto de qué lo tengo yo? ¿Cuándo me han dado esto? No lo entiendo. ¿Cuándo he conseguido yo el rocio bondad? No me da cuenta. Un orbe fantástico que debe llevar latios o latias. No lo vamos a utilizar nunca. Sube el ataque especial y la defensa especial. Sí, está muy bien. Pero lo tiene que llevar latios o latias. Y no vamos a tener a latios ni a latias. Incluso teniéndolos no los vamos a poder usar. Porque en el loco no se puede utilizar. O sea que esto se vende. Me dan 100. Madre mía. Es que me dan 100, macho. Ya, pero es que... En el inventario no me va a hacer nada. Prefiero que me den 100. Aunque es una mierda. Esto lo vamos a cambiar en el tío de las vallas, ¿vale? Lo vamos a hacer ahora también. La ceniza es sagrada fuera. Otros 100. Es que no por resucitar a la gente. Es lo que hay. Y yo creo que ya. Vamos bien, ¿eh? 4 pociones, un restaurador a todo. Está guay. 13 pociones. Vale, vamos a cambiar la parte roja. Nada más. Vale. ¿Cuánto dinero tenemos? A lo mejor sería buena idea ir diciéndole a... Sí, 4.000 pavos. Sí. Vamos a llamar a mamá. Vale, vamos a llamar a mamá. Y le vamos a decir que ahorre, ¿vale? Para que nos empiece a comprar vallas y pociones y movidas, ¿vale? Dígame, ah, cómo va todo, tal, tal, tal. Le decía mal, vale. La torre de vespro, bla, bla, bla. Ya la has visto. Vale, ahora que lo pienses no estás ahorrando nada. ¿Quieres empezar a ahorrar? Ahorrar. Vale, te voy a guardar el dinero. Sigue así, estoy contigo. Venga. Ahora ganaremos menos dinero por combate porque parte del dinero se lo mandaremos a ella, pero ella nos irá comprando cosas, ¿vale? Que está guay. Como nosotros tenemos prohibido comprar pociones, pues que las compre ella a ver si nos cae alguna, ¿vale? Eso es legal, eso se puede hacer, ¿eh? Vale. El tío de las partes estas. Vale. Dame una parte y te daré... Te obsequiaré con un set de tres vallas. Hostia, por una, tres. Uf. Pues bueno. ¿Trato hecho? Sí. Vale. Te doy el set de vallas. Que son una cereza, que quita la parálisis, ¿vale? Una melok, que creo que quita el envenenamiento. Y una zanama que no sé qué hace. No me acuerdo. Vale, vamos a verlas. Cereza. Cereza. Vamos a ir con... Está todo el mundo al 10 menos este. Vamos a abrir con sombra. Está roto sombra ahora mismo, ¿eh? Vamos a cargarnos a los esbirros y lo dejamos ya. Vale, este es el primero. Venga, a ver qué me sacas. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado con estos tíos. Estos tíos ya estarán en torno al 8, 9. Azurril. 9. Chispazo. Azurril es tipo normal, ¿eh? No es tipo agua. Cuando evoluciona en marril ya sí se vuelve tipo agua. No ha sido golpe eficaz, lo habéis visto, ¿no? Pulso sombrío, ¿vale? Yo creo que con un daño secreto, bueno, el chispazo lo ha quitado... Nah, no me voy a arriesgar. Tira otro chispazo y ya está. Fijaos la experiencia que va a dar y lo que va a subir. 63 puntos, mirad. Es una locura como sube. Es una locura sombra como sube, tío. Que dan 63 puntos, tío. Que eso no es nada. Es una pasada. Sube súper rápido. ¡Bum! Vaya, vaya. Ni empujándote por sorpresa pierdes el equilibrio. Bla, 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 bla. Venga, esas turras. Bueno. Un Poligrad. Hostia. Cuidado, ¿eh? A ver, tengo chispazo. Estrujón, cuidado, ¿eh? No me gusta. Vale, quita poco. Bien, buen golpe. Bien, le paralizo. Eso significa que a lo mejor ahora soy más rápido, con suerte. Dime que sí. Eso es. Bien. Jo, macho, el sombra este es... Vale, súper sonoro. Va a subir dos niveles de golpe este ahora, ¿eh? 277 puntos, verás. Va a subir dos niveles, pero vamos. Dos niveles, os lo he dicho. Es que es una locura como sube este bicho. Vale, Bailiff. Vamos a cambiar. Bailiff. Tengo a pistachos con colmillo ignio. ¿Algo más? Tengo a este con... Con megacuerno. Y... Bailiff, Bailiff. Este tiene terremoto de adaptación, que aquí sería... El triataque. ¿Qué tenía? Chuches. Corte furia. Creo que vamos a ir con... Y Z. Z tiene electrocañón y martillazo. No. Vamos a probar con pistachos. Vamos a probar con pistachos. A colmillos ignios, ¿vale? A ver si le hago mucho. Si no le hago mucho, pues cambio. Está el 7. Bueno. Colmillo. Lo esquiva. Agua lodosa. Uf, no me mola, ¿eh? No. Me baja la precisión, además. No me está gustando. No, te estás poniendo muy pesado, ¿eh? No. Vale. Tiene agua lodosa. Voy a sacar a sombra. Voy a intentar meterle un megacuerno, ¿eh? Lo que pasa es que como me baja la precisión otra vez con el agua lodosa... Vale. Me quita nada. No me baja la precisión, ¿vale? Megacuerno. Es lo que hay. Bailiff. Vale. Por lo menos se reparte un poco la experiencia. Vale. Sube al 11, pistachos. La lástima es que pistachos, tío, todo lo que tiene es físico, tío. No tiene nada por especial. Y es que por especial, por físico, quita muy poquito. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Sé que vais a decir, oh, qué cabrón que justo lo deja por aquí. Son 52 minutos, pistachos. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, está bien. Hemos hecho un par de capturas. No, un par de capturas no. Una. Tres rutas anuladas llevamos ya, ¿eh? Una fue un Mook que me dolió muchísimo. Otra el Octillery de hoy. Y la otra un Zangus. Todas bastante dolorosas, la verdad. Porque Zangus también tenía buena pinta. El Mook era Dios. Y el Octillery, bueno, el Octillery es el que menos me ha importado, pero era un Octillery, tío. Lo mismo tenía algo. Era Otto. Bueno. Va bien la cosa, tío. El importante es el Sombra. Sombra es la hostia. Sombra es muy bueno. Fijad las estadísticas. 30, tío. Creo que es la estadística más alta. Este mete bien, ¿eh? 22, 23. Está guay. Sí, tío. Es que este tiene 26, 25. La estadística más alta la tiene... Bueno, va a ser Peluca, ¿vale? La velocidad, yo creo. 30. Fijaros que Vileplum tiene el mismo ataque especial que Peluca Velocidad. O sea que ya está bien, ¿vale? Ya pega fuerte el Vileplum. Pega muy duro. Muy, muy, muy duro. Sombra ahora mismo es... Joder. Es una bestia, ¿eh? Sombra. Es muy bueno. Mucho más de lo que parece. Mucho más de lo que parece. Está muy bien. En fin, pistachos. Espero que os esté gustando muchísimo. Lo digo en todos los vídeos. Si os gusta el contenido del canal y las cosas que vamos haciendo y estos vídeos que además son bastante difíciles de hacer, ¿vale? Por el tema de la edición que tienen y lo complicados que son en general. Suscribiros. Dejar un buen like. Seguirme por las redes sociales. Si compartís por las redes sociales me dís un favor enorme, pistachos. Y aquí abajo en la descripción, como siempre, os dejo todas las normas del Random Lock. Por si sois nuevos en esto y no sabéis muy bien cómo funciona. Para que os familiaricéis con ellos y entendáis un poquito la magia del juego. Y también os dejo el enlace directo hacia Twitch, donde le vamos a dar mucha caña a Cyberpunk 2077 en Twitch cuando salga el 19 de noviembre. Así que ir dándole follow ya, ¿vale? Para no perder la pista al canal y tener un sitio seguro donde verlo al 100%, ¿vale? Y luego, aparte, el 19 de noviembre intentaré traeros la PlayStation 5 con el Demon's Soul Remaster. Que me va a costar bastante porque está agotada en todo el mundo, literalmente, ¿vale? No me lo estoy inventando. Así que, bueno, lo voy a intentar. Voy a hacer lo que pueda por traerlo, pero está complicado, ¿vale? Pero bueno, a ver si para el 19 de noviembre consigo traeros eso. El Cyberpunk 2077 en Twitch y aquí en YouTube la PlayStation 5 con el Demon's Soul Remaster. Mientras, por supuesto, seguimos jugando a esto y seguimos dándole caña al Random Lock del Plata, ¿vale? Nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo, pistachos. Disfrutadlo muchísimo y muchas gracias por el apoyo. Hasta luego. Chao. Chao.